Muchas gracias, Estudios. Estamos en el asentamiento Lavanderita, donde hace unos días atrás hubo un incendio y obviamente hay dos cuestiones aquí. Primero, la preocupación por parte de las personas que viven aquí. Estamos con Roxana Gaitán y su pareja. Roxana vive con sus dos hermanitos pequeños. Y por un lado, decíamos, hay dos cuestiones que preocupan. Una es conseguir un poco de darle una mano a Roxana porque ha perdido prácticamente todo. El peligro de que se pueda caer, podemos observar esta pared como está inclinada producto de la alta temperatura que agarró después de este incendio, que ha perdido absolutamente todo. Ahora ella está atrás, debajo de una lona. Está durmiendo debajo de una lona porque ellos vivían aquí en este pequeño habitáculo, pero lamentablemente se ha quemado. Y por otro lado, Roxana está denunciando que esto podría haber sido intencional. Buen día, si es que cabe la expresión. ¿Cómo está? Hola, buen día. Sí, lo más probable es que esto ha sido intencional porque sinceramente no llevo a cabo de que haya sido un cortocircuito porque la luz viene directa. Venía a la casa del lado, me pasaba a mí y después al otro lado. Y qué rara es que cuando vienen y ven mi hermanito, mi sobrina, mi casa encendida, ellos tenían luz. Y si fuese así, a ellos se le tendrían que haber cortado la luz. No a mí solamente. Vos decís que no fue un cortocircuito. ¿Por qué decís que esto puede haber sido intencional? ¿Qué indicios tenés vos? Porque sinceramente cuando yo, a mí me llaman por teléfono, la que supuestamente se hace pasa por mi amiga, me preocupa y me pregunta quién estaba en mi casa. Y era la única que sabía que yo me iba a unos 15. Pero ella me pregunta, yo le digo, le contesto a nadie. Y después le digo, creo que mi hermanito, no sé, si no se ha venido, no sé todavía. Y ella me pregunta, ah, bueno. Y al ratito fue cuando se me quemó mi casa. ¿Ella te llamó también en ese momento? ¿Puede ser que te haya preguntado, o te haya dicho, alertado ella, de que se estaba quemando tu vivienda? Sí, sí, me mandó un audio por WhatsApp diciéndome, choche, choche, tu casa está quemando, tu casa está quemando. Era más primero que mi hermano y que mi sobrina, lo que me avisaron. Más primero. Y eso te levanta vos sospechas de que por haber sido ella, ¿sí? Sí. Vos necesitas hacer la denuncia por lo que ha sucedido, ¿sí? Sí, sí. Necesito hacer la denuncia porque no quiero que quede enanada. Sinceramente son cosas que se queman mucho, los materiales no me importan a mí, pero lo dejaron enanada, mi hermanito no tiene un techo a donde estar, que yo le estaba dando, hasta se le quemaron las pocas robas que tenían. No sé, sinceramente me duele muy mucho que me hayan hecho esto, porque yo no molesto a nadie. Roxana, vamos a ver si la gente se puede poner en contacto con vos, te puede dar una mano porque tus hermanitos sobre todo necesitan. ¿Sí? ¿Cuántos años tienen ellos? 14 y 17 años tienen. 14 y 17 años, más o menos, ¿tenés idea de los talles? Son flaquitos los dos, flaquitos. El número de zapatillas son 40 los dos. 40. Vos, vamos a hacer una cosa, brindanos por favor tu teléfono para que la gente te pueda poner en contacto con vos y te, bueno, vos sabrás directamente ya arreglar para saber qué es lo que necesitas y aquel que te pueda dar una mano que lo haga, ¿sí? ¿Cómo es tu número de teléfono? 3804-766-6859. 766-859. Sí, ese es mi número, a donde se pueden comunicar. Muy bien. Ropa necesita, ¿eh? Ropa, lo que haga falta. Vení, vení, Marcelo. Vamos a ir. 766-859. ¿Sí? 766-859. Lo vamos a ir repitiendo. De todas formas, lo vamos, ya lo pueden ver los que están a través de Canal 13. Repetir a través de, verlo a través de la pantalla. Ha quedado todo absolutamente quemado. Mira, mira lo que es esto. Qué pena, ¿eh? Y es un peligro, ¿eh? La puerta total, totalmente doblada, también producto de la alta temperatura. Aquí esto ya no sirve prácticamente nada. Pero lo que les queríamos mostrar también es que no solamente se le han quemado todas las pertenencias a Roxana, sino también, aquí, mira. Mira, Marcelo, esto. Aquí, Marcelo, mira, esta parte, esta pared, que es la que está de este lado, esta, producto del fuego, una se derrumbó. Toda esta parte de la casa se ha derrumbado. Pero esta también está a punto de caerse. De aquel lado es donde está Roxana, donde está Chochi con sus dos hermanitos viviendo, corriendo peligro de que esa pared pueda llegar a derrumbarse y, obviamente, que no queremos lamentar mucho más daño, ¿no?, en esta vivienda. Para aquellos que puedan acercarse, ¿a dónde estamos? Por calle 1 de Marzo, cruzamos la rotonda de la banderita, aproximadamente unos 300 metros, hacia mano derecha, ahí van a ver esta vivienda. Preguntan por Roxana, o la conocen como Chochi, aquí en el barrio, para que le puedan dar una mano. No vendría mal, también, alimentos no perecederos, para poder salir un poco de esta lamentable situación. 766-859, ese es el número, ¿sí? 859-766-859, ese es el celular, para que se pongan en contacto con Roxana, compañeros. Volvemos al estudio con más información. Gracias. Gracias.